¡Ya regresa! ¡Boom! ¡Ven a celebrar con nosotros una Navidad llena de sorpresas! ¡No se pierdan nuestras fiestas! Los días 24 y 25 de diciembre, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, aquí en Discovery Kids. ¡No se pierdan nuestras fiestas! Todas las nenas juegan con mi bebé de Jolly Bell. Al sacarle el chupete, llora. Las nenas juegan con mi bebé de Jolly Bell. ¡Caminamos junto al mar, California Girl! ¡Vamos a comprar! ¡Aritos de moda perfora ambas orejas! ¡Un, dos, tres! ¡Qué bien te ves, California Girl! ¡Prepará! ¡Perforá! ¡Te gustaría ser! ¡California Girl! ¡No hay nada igual! ¡California Girl! ¡Para al amor estar aritos de moda perfora ambas orejas! ¡Aritos de moda perfora ambas orejas! ¡Eso más, girl! ¡Es California Girl aritos de moda! ¡Viene con 16 pares de aritos! ¡Estamos en tiempo de competición! ¡Sí! ¡Enrique patea y mete un gol! ¡Enrique puede ganar el juego con este tiro! ¡Vos podés, Enrique! ¡Somos un gran equipo! Enrique trae su camiseta celeste y blanca para seguir haciendo goles. ¡Pero, Diego! Y bueno, che, ya no sabía lo de los sub-sorpresas. No te pierdas la nueva colección de sub-sorpresas que te trae la magia de las profundidades del mar. Hay más de 40 animales marinos para jugar, conocer y coleccionar. Hay mucha magia por descubrir en Ferritopia. Hermosas hadas de fantasía y pequeñas hadas mágicas. Mi pequeñarita, no seas tímida. Vení, te enseñaremos a volar. ¡Ya sé cómo volar! Ninara, Kindly y Joybel convierten sus vestidos en alas. ¡Hadas de fantasía! ¡A volar! En las pequeñas haditas iremos también. Son las hadas de fantasía. Cada una viene con una pequeña hadita. Te está mirando. Gracias a la capa. Gracias a la capa, ellas descubrieron y probaron Head & Showler. Pelo suave, brillante, 100% sin rastro de capa. Ahora, gracias a Head & Showler, te están mirando. Continuamos con... ¡Ya regresa! ¡Boom! Encuentra la mejor juguetería en Pepe Ganga. Espectaculares figuras de acción. Maxi Steel, Biocon, Psycho. Increíbles pistas, muñecas de moda con todos sus accesorios. California Girl, alas princesas, Paisin, Little Mommy. Los más tiernos juguetes para tu bebé. Pecan Blocks, Winnie Pooh y Tiger. Ven ya y disfruta con nosotros esta Navidad. Pepe Ganga, más importados, más cerca. La muñeca más simpática. Frutillitas, con aroma a frutillas. Y sus amigas, Angel Cake, la reina de las decoradoras de tortas. Y Ginger Snap, la mejor chef de galletitas. Ellas se transportan a Frutilandia. Frutillitas y sus amigas, The Player. Chiqui el robot no tenía con quién jugar. Hasta que arregló a sus amiguitos. Y ahora es querido por todos. Sigue las aventuras robóticas de Chiqui y sus compañeros. Míralos construir un mundo totalmente nuevo. Donde nada se desperdicia y solo tiene solución. Little Robots. A continuación, el Discovery Kids. Estás viendo Discovery Kids. Power Ranger Tormenta Ninja. Viví las mejores aventuras de los Power Rangers. Con el Power Copter. Lanzados y haceros volar muy alto. Con el helicóptero Power Ranger Tormenta Ninja, la diversión no se detiene. Se parte esta nueva aventura. Power Copter. Es de The Toys. Sumergite y nadá con Water Sport de Nemo. Patas de ranas. ¡Qué re huella! Máscara y snorkel. Antifarras. Salvavidas de brazos para los más chiquitos. Y muchas cosas más. ¡Te aguardo mis cosas! Sumergite en el agua con Water Sport de Nemo. Son The The Toys. String Shot. Vení a divertirte con tus amigos. String Shot. Y uno y dos. String Shot. Aerobic Jump. Con luz y sonido. Arriba, abajo. Aerobic Jump. String Shot y Aerobic Jump. Acción total. Son The The Toys. Entre las novedades de nuestra programación, presentamos la serie El Pequeño Tractor. El Pequeño Tractor. Estrena en enero, aquí en Discovery Kids. Supermercado en Buen Trato. Viene todo muy barato. Compra enlatados, carnes, bebidas, frutas, verduras y otras comidas. Todo muy fresco y muy barato. Supermercado en Buen Trato. Es de Leonel. Continuamos con... Enseguida, el mundo construido con creatividad, el Little Robot. Después, siempre atento a sus amigos, los hermanos Koala. Y luego, unas aventuras grandes en keyboard, aquí en Discovery Kids. Son los huevos, son los huevos. Se tambalean, pero no se caen. En la villa y en sus calles, todos ellos se van a jugar. Con cada giro en cada baile, en la granja se divertirán. ¡A jugar! Nuevos Weevils de PlaySchool. Siempre riendo, siempre descubriendo. Es crujiente por fuera. Suavecito por dentro. Flips, el cereal relleno de chocolate, dulce de leche y su nuevo sabor fresa latte. Flips, lo mejor está adentro. Nuevo Tonka Radio Control. Divertido, transporte, súper resistente. Con su Radio Control, gira, avanza, carga y descarga. Si quieres transportar, con Tonka lo harás mejor. Nuevo Tonka Radio Control. Divertido, transporte, súper resistente. Tonka Radio Control. Sin límites para la acción de Hasbro. El maravilloso mundo de mi pequeño Pony, te invita al gran baile de la amistad. Baila y gira con Pony Radiante y sus amigos en el nuevo estudio de baile. Diviértete peinándolo en el camerino. Y más tarde, disfruta del pastel y de una divertidísima fiesta. Nuevo estudio de baile con Pony Radiante. Deja. Baila y gira.